¡Vamos, Genki! ¡Es la hora del control! Nadie echará de menos a Max Genki. Especialmente el detective Lucas McCarthy. Me alegra que hayas venido un poli. Nació malvado y ha seguido así. Nadie echará de menos a Max Genki. Hemos descargado 1500 voltios sobre ese tardo. Me parece bastante muerto, profesor. Porque no se ha ido a mí. Lucas, voy a destruir tu mundo. ¿Qué estás soñando? Pensé que estaba muerta. ¡Maldita sea, Vinny! ¡Me has asustado! Te quiero. Vinny. ¡No! Te dije que volvería. ¡Lucas! Si pensaban que Freddy era un horror. Me ha pasado una cosa divertida al venir al estudio. Y una pesadilla. Tengo un regalo para ti. Esperen a conocer a Max. ¡No te acerques más! Él está por encima de todos. House 3. Esto es solo el principio. ¡Gracias!